Ya me voy a ver que querías que la playa no se te hagan. Tengo que contestar pares y no me gusta tu forma de ser. Y luego te me desapareces y no entiendo muy bien ni por qué. No dices nada romántico cuando llega el acabece. Te pones de un amor extraño con cada luna llena el mes. Tengo que confesarte ahora. Tengo que confesarte ahora. Tengo que felicidad que a veces algo se le parece. Tengo que felicidad que a veces algo se le parece. Tengo que felicidad que a veces algo se le parece. De cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero, no me voy a salir Yo te quiero, dale, ¿cómo estás? Si es igual, también me ha caído Yo te quiero, si vienes, si vas Si vienes, si vas, si vas, si vas, si estás Segura, dime lo que sientes Yo te quiero, no me voy a salir Yo te quiero, dale, ¿cómo estás? Si es igual, también me ha caído Yo te quiero, si vienes, si vas, si vas, si vas Si von, si vas, si vas, si vas, si vas, si estás Segura, dime lo que sientes Yo habéis que la s пропaña Yo te quiero, dale, ¿cómo estás? Sí yo te quiero. Yo estoy segura La vida de la pesquita, lo que sientes por mi vida, lo que sientes por mi vida. Oh, 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 oh. Si yo te necesito, siento que vuelvo a empezar.